61% de los estadounidenses piensa que Trump despidió a James Comey para protegerse y así evitar la investigación en su contra por los vínculos de su equipo con funcionarios rusos. Una encuesta de la cadena ABC y el periódico The Washington Post también indica que 72 de cada 100 no le creen al presidente y su insistente rechazo a todo lo que tiene que ver con este escándalo.